de la insólita situación que estamos viviendo entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales sobre los toques de queda y las restricciones de movilidad tendrían una explicación de fondo. Básicamente serían dos las posturas de cómo manejar la crisis del coronavirus. Por ejemplo, la alcaldesa Claudia López considera, según la asesoría que está recibiendo constantemente de epidemiólogos, que la ciudad debe aislarse para evitar la propagación del virus y que el sistema de salud termine colapsando. Mientras tanto, el gobierno nacional es más reacio a tomar medidas tan extremas y considera que se debe tener también en cuenta a la economía para no frenarla del todo. El sábado, en una reunión que duró aproximadamente siete horas entre el presidente y la alcaldesa, esta diferencia de posturas se evidenció y hoy quedó planteada públicamente con la tormenta que estalló por el decreto presidencial. Y más de esta polémica. Lo que nos cuentan asesores cercanos a la alcaldesa es que tiene la intención de mostrarle al país y al gobierno nacional cómo funcionaría el aislamiento colectivo y así servir de ejemplo para evidenciar cómo podrían funcionar las cosas cuando al país le toque adoptar medidas similares que ya se están viendo en España, Italia y Francia. Funcionarios de la administración de Bogotá lo dijeron hoy en medios hasta la saciedad. Tarde o temprano al país le tocará tomar una medida de ese calibre y para eso es mejor que estemos preparados. Ahora hablemos de la otra cara de la moneda. Dentro del gobierno nacional había mucha alarma desde hace algunos días por las medidas que fueron tomando los gobernadores para restringir la movilidad y hasta cerrar fronteras, como lo anunció el gobernador del departamento de Boyacá. Y es que la alarma se encendió porque esas restricciones dejaban muchas dudas sobre la posibilidad de que la carga en general se pudiera transportar. Pero independientemente de las razones de unos y otros, lo que el país está esperando es que en medio de semejante crisis es que haya unidad, coherencia y trabajo en equipo para tomar las mejores decisiones para todos. Hoy se conocieron imágenes de los jueces de control de garantías con trajes antifluidos para evitar el contagio del coronavirus en las audiencias de legalización de captura, indumentaria que ni los propios médicos y profesionales de la salud que reciben a los pacientes contagiados en urgencias muchas veces tienen. Hoy nos llegó la denuncia de que muchas instituciones de salud no tienen estos trajes para protegerse cuando atienden a la población. Si eso es así, es inaudito que esos implementos no se destinen realmente a quienes más los necesitan. El gran temor que existe no solo en Colombia, sino en los países del mundo frente al coronavirus, es que el sistema de salud se desborde si se enferman muchas personas al tiempo. Ya han empezado a escasear insumos médicos que se necesitan en las UCI del país, por ejemplo. Y lo complejo es que estos productos muchos importados están siendo demandados por todos los países del mundo, lo que hace mucho más difícil conseguirlos. Por eso es positivo el anuncio que hizo hoy el sector azucarero de donar 41 millones de litros de alcohol para servicios hospitalarios. En medio de esta situación, las empresas y todos tendremos que ser creativos para poder abastecer internamente el sistema de salud y prepararlo de la mejor manera para esta pandemia. Por eso sería muy valioso que algunas empresas se ofrecieran para fabricar ventiladores o respiradores que están escasos a nivel mundial y por supuesto también en Colombia. Compañías de sectores de plásticos y la metalurgia podrían ponerse de acuerdo para fabricarlos, así como otras industrias podrían ofrecerse para hacer reactivos que son los químicos que se necesitan para hacer las pruebas contra el coronavirus. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, Ford dejó de hacer carros para fabricar talques en la Segunda Guerra Mundial y Levi's dejó de hacer jeans para hacer uniformes de guerra. Por eso quiero cerrar con una pregunta para ustedes. ¿Usted qué está haciendo en su casa o qué estaría dispuesto a hacer para ayudar a que todos salgamos adelante de esta crisis que nos trajo el coronavirus? Porque como le dijo hoy la canciller Angela Merkel a los alemanes, la lucha contra el coronavirus solo tendrá éxito si comprendemos que esto es un reto colectivo. Esto es todo por hoy en Código Caracol. Feliz noche y que descanse.